El telescopio James Webb ha descubierto nuevas pistas sobre lo que ocurrió antes del Big Bang, lo que desafía algunas teorías científicas actuales. El Big Bang es la teoría que sostiene que el universo comenzó como un punto muy caliente y denso y que se expandió y enfrió, lo que permitió la formación de estrellas, galaxias y otras estructuras. La teoría se basa en evidencias como la ley de Hubble, que muestra que las galaxias distantes se alejan de nosotros, lo que implica que el universo está en expansión. La edad del universo se estima en unos 13.800 millones de años, pero el telescopio James Webb ha hecho un descubrimiento apasionante sobre lo que ocurrió antes del Big Bang. ¿Qué ocurrió realmente antes de la gran explosión? Te invitamos a que nos acompañes para explorar este apasionante descubrimiento por parte del James Webb. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. La radiación fósmica de fondo de microondas es una tenue radiación que llena todo el cielo y es un remanente del calor y la luz intensos del universo primitivo. La temperatura uniforme del CMB es de alrededor de 2.7 Kelvin, con pequeñas fluctuaciones que indican las variaciones de densidad en el plasma. La CMB también muestra que el universo fue opaco a la luz hasta aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, cuando se formaron los átomos y la luz pudo viajar libremente. La abundancia de elementos primordiales como hidrógeno, litio, berínglio y boro, coincide con las predicciones de la nucleosíntesis del Big Bang. La distribución galáctica refleja cómo la materia se ha agrupado bajo la gravedad a lo largo del tiempo, formando estrellas y galaxias a partir de pequeñas fluctuaciones. Las galaxias más antiguas se encuentran cerca del borde de nuestro universo observable, y las galaxias tienen diferentes formas, tamaños, edades y composición dependiendo de su ubicación en la historia. Los objetos más jóvenes se encuentran más cerca de nosotros, mientras que los más antiguos están en los límites del universo observable. El problema de lo que ocurrió antes del Big Bang es uno de los mayores desafíos de la cosmología. La teoría del Big Bang describe cómo el universo se originó en un estado denso y caliente, se expandió y enfrió con el tiempo, pero no explica qué causó o precedió a este estado inicial. Los científicos han propuesto varias explicaciones, como el gran rebote, el escenario del huevo parótico y el escenario pre-Big Bang. Cada una de estas teorías propone diferentes causas y eventos que llevaron al origen del universo. El escenario pre-Big Bang se basa en la teoría de cuerdas, que es un marco que une todas las fuerzas naturales y partículas. Por otro lado, la propuesta sin fronteras sugiere que nuestro universo no tiene límites en el espacio o el tiempo, y que el Big Bang es una zona suave cuando el tamaño del universo se hace muy pequeño. Según esta teoría, el principio del cosmos se describe como una fluctuación cuántica desde la nada, utilizando la física cuántica y una función de onda que codifica todas las historias potenciales que determinan la estructura y los atributos del universo. Es importante destacar que estas posibilidades no son mutuamente excluyentes y pueden ser compatibles o complementarias en algunos aspectos. Uno de los mayores objetivos científicos es averiguar cómo se formó el universo y el último descubrimiento del James Webb, del cúmulo de protogalaxias jamás descubierto, puede ayudar a alcanzar este objetivo. En teoría, el universo tiene una jerarquía en cómo se desarrollan las cosas, y en las primeras fases del Big Bang caliente, toda la materia y la energía estaban uniformemente dispersas por todo el espacio, con pequeñas perturbaciones superpuestas sobre ese fondo uniforme. Estas oxidaciones son causadas por la inflación cósmica que precedió y estableció el Big Bang, y existen en todas las escalas cósmicas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. A medida que la materia y la radiación interactúan y el universo se expande, las fluctuaciones de estas escalas más pequeñas y las intermedias tienen picos y valles en la densidad del tiempo. Las fluctuaciones en el universo pueden aumentar o disminuir, y las más grandes, a escalas cósmicas, se pueden observar en el fondo cósmico de microondas, que contiene información sobre las regiones sobredensas que comenzaron a desarrollarse gravitacionalmente. La gravedad no actúa uniformemente en todo el universo, y su efecto está restringido por la velocidad de la luz, lo que significa que una región sobredensa en el espacio solo atraerá la materia cercana en un tiempo determinado. Cuanto más lejos esté la materia, más tiempo tardará en sentir la atracción gravitatoria. El tamaño de la escala cósmica aumenta con la atracción gravitatoria, desde cúmulos de estrellas y galaxias, hasta grupos y cúmulos de galaxias. Una vez que una región a gran escala experimenta una atracción gravitatoria, se debe producir un colapso gravitatorio para que se forme una estructura ligada y en el centro la materia que se aleja debe provocar dicho colapso. La densidad de la zona sobredentada debe aumentar aproximadamente 68 veces para que la estructura a gran escala deje de declinar y comience a colapsar. Finalmente se formará un objeto ligado compuesto por subcomponentes que forman una estructura a gran escala. Las primeras formaciones en colapsar son las nubes moleculares de átomos de polvo gaseoso y materia oscura, las cuales dan lugar a las primeras estrellas y cúmulos estelares. Las regiones más densas pueden tardar entre 200 y 250 millones de años en colapsar, mientras que las regiones con mayores condiciones iniciales de sobredensidad pueden colapsar en tan solo 50 a 100 millones de años. La formación de estrellas emite radiación y vientos que crean ambientes complejos y dificultan la predicción de detalles sobre estas primeras estructuras. Las primeras galaxias masivas del universo se forman a partir de la fusión de estas estructuras. Se han detectado galaxias ricamente evolucionadas 320 millones de años después del Big Bang y se espera que el Jim West revele poblaciones de estrellas inmaculadas y galaxias anteriores en una escala cósmica más amplia. Sin embargo, la física desordenada juega un papel mínimo o nulo en el tamaño de las galaxias individuales. Sin embargo, se debe tener en cuenta la continua producción estelar, los enormes vientos estelares y la radiación, las muertes y cataclismos estelares, el enfriamiento de la caída de gas y otros átomos, la fusión de materia e ionización y la interacción de la materia oscura con la materia normal. Cuando se trata de formación de grupos y cúmulos galácticos, estos factores tienen un impacto muy pequeño y la formación está determinada en gran medida por tres factores bien conocidos. La espación del universo, la magnitud de la sobredensidad inicial en la escala cósmica relevante y la interacción de múltiples escalas cósmicas. A todo lo que sucede dentro de una galaxia, a veces burlonamente referido como gastrofísica, no tiene efecto en la creación y crecimiento de los cúmulos de galaxias, solo importa la gravedad. Antes del James Webb, había una variedad de métodos para descubrir estas galaxias. A lo largo de la historia cósmica, el método más simple y directo fue identificar un gran número de galaxias que existían en el mismo campo de visión a distancias de desplazamiento al rojo idénticas, pero con una significativa dispersión de velocidad. Las galaxias del cúmulo se movían a velocidades de varios cientos o incluso algunos miles de kilómetros por segundo entre sí. Este método facilitó el descubrimiento de cúmulos de galaxias sertanos como el cúmulo de galaxias coma y el cúmulo de galaxias virgo, que son calentados, por ejemplo, por la colisión de nubes de gas en rápido movimiento o por intensos procesos de formación estelar que liberan rayos X. Muchas gracias por ver el video y recuerda darle like y suscribirte. De esta manera estarás apoyando el canal. ¡Gracias!